Rolio Un tipo común Diferenciarte de todos en tu interior Podrás ver vida a tu alrededor Porque el fruto es más dulce en el interior Y amargo en la cáscara Es hora que seas lo que quieras ser Y te quites la máscara El fruto es más dulce en el interior Y amargo en la cáscara Es hora que seas lo que quieras ser Y te quites la máscara Y si ves que el sistema no perdona Y que va de mal en peor No penses que el mundo te abandona Busca la vida en tu interior Y figurar con disfraces que no van con vos No se hace fuerte, te hace un tipo común Diferenciarte de todos en tu interior Podrás ver vida a tu alrededor Porque el fruto es más dulce en el interior Y amargo en la cáscara Y amargo en la cáscara Es hora que seas lo que quieras ser Y te quites la máscara El fruto es más dulce en el interior Y amargo en la cáscara Es hora que seas lo que quieras ser Y te quites la máscara Y amargo en la cáscara 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 Y amargo en la cáscara